Tenemos Pim con María. ¿Cuándo fue la primera vez que visitaste el hipódromo, la rinconada? ¿En qué año? ¿Cómo fue ese proceso? 2005, más o menos aproximadamente, que yo venía de Salto. ¿Tú venías de Salto? Yo estaba en Fuerte de Tíbulo y veía las carreras por televisión. Quise venir aquí a preguntar si había una escuela para iniciarme aquí y si había escuela. ¿Cuál fue el primer ejemplar con el que ganaste? Dicongo, Alberto Miray. Mira, cuéntame, ¿cuál fue el último ejemplar con el que ganaste acá en el hipódromo, la rinconada? Cuinclementina. ¿Cómo que fue? Cuinclementina. ¿Cuál es la distancia que más te cuesta correr? Ay, mil cien metros. ¿Te cuesta la velocidad? Ay, no, porque esos animales todos salen que se quieren comer. Mira, y para finalizar, ¿qué le gusta a María en sus tardes libres? Eh, ¿tardes libres? Ay, yo salgo con amigas, como helados. Ya saben, cómprele helado a María. Bueno, muchísimas gracias por compartir un poco y conocerte acá en nuestro programa. Así que, María Brusual. ¡Gracias!